Quiero volar contigo, aunque sea un momento Pero cada vez que lo intento, no, no puedo Estaba pensando en dejarme, estaba pensando en rogarle Ella sabe amarme y sabe como matarme Triste irse, sin despedirse Antes de irse, suele herirme Siempre te confundo con arte, sueles estar en todas partes Y aunque quiera llegar temprano, siempre llego tarde Tus ojos me hacen jaque, lo que ocasionas es impresionante De tu amor me imprestaste, porque eres arte ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo es que lo digo? Que mi amor estará sobre todo Eres todo lo que yo siempre he querido Y a pesar de eso, siempre estás conmigo Solo quiero amarte, tomar tu mano y nunca soltarte Déjame acariciarte y besarte Que no hay oscuridad en cada teamo nuestro Que el tiempo no sea algo inconcreto Quiero vivir contigo a pesar de todo esto Eres todo, la verdad no miento Así que quiero volar contigo, aunque sea un momento Pero cada vez que lo intento No, no puedo Perdón por no saber amarte, mi mente está en otra parte Espero que no sea tarde, para mí eres importante Que la luz de tus ojos me atrae, tus caderas se contraen Y de ese trance no me saca nadie Que sigo mirando y sé, te mereces todo el respet Que no quieres que lance el shit Y aquí sigo sin obedecer Que no te quiero perder Pero hoy es tarde para ver, mami Ya es tarde para mí, mami Siempre es tarde para volver Deseas amarme y todo fue al revés ¿Cómo quieres que pueda comprender? Si tu amor solo fue de ayer Gracias por todo Sé que no hay nada que hacer Sé que no quedrás volver Me mata el dolor, pero debes entender Que lo nuestro ya no puede ser Me siento confundida, te entregué todo de mi vida Nunca mostraba sin interés ni alegría ¿Cómo quieres que sigas? Y para ti todo fue mentira Todo fue mentira Así que quiero volar contigo, aunque sea un momento Pero cada vez que lo intento No, no puedo No, no puedo